Devuélveme el corazón, el que un día yo te di Cuando decías que me amabas, que no podrías vivir sin mí Devuélvelo por favor, para yo poder vivir ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos al mix, invierta a cuatro ¿Qué sale? ¿Me encargamos? ¿Qué último duelo? Ah, ¿crees que sí? ¿Estamos listo? ¡Bien! ¿Y cómo te lo confió el chaval? ¿Qué punto se leía? Pues ahí la lleva más o menos Bien Bien, ¿bien fría? Ya sabe, encima el tapecito ya sabe, barato Ya sabe, ándele muy bien Le gana el hectáreo este ¿Estamos? Dale, suerte, le ganas Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Que bonito sería poder volar Y a tu lado Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí Se apartará Me salva Me salva Y a tu lado conmigo Todo tu ser Lo hacíamos los dos Lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí Y que nunca de mí se apartará Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.